Bueno chicos, después de 24 horas, nos vamos a ver Que pedito padrinoides Bueno, estoy empezando el video un poquito a destiempo No grabe nada de el proceso del viaje, que fue una putiza Pero en estos momentos estamos en Barcelona, España Y ustedes se preguntarán, Belcas, ¿qué andas haciendo tan lejos de casa? Y esa es la pregunta que contestaremos en este video O básicamente yo creo que ya está contestada si ya leyeron el título del video La neta, ha sido una putiza todo esto del cambio de horario Tal vez no muchos de ustedes saben, pero yo vivo en México Y aquí en España, van 7 horas adelante de nosotros Entonces, pues la verdad sí fue algo difícil como que esto del cambio de horario Si está cabrón a acostumbrarse Es que vamos a ver a Mauro Ya saben que Mauro es mi coach Entonces vamos a aprovechar para verlo, para entrenar con él Y algo importante a destacar en este video Es que literal he comido del culo desde que empecé a viajar O sea, la neta, ahorita sí me siento, andaba en 90 kilos Magros ya, la verdad, sí me sentía acá Mi agua estaba subiendo un poco por las nubes No sé si es que no se crean Pero sí estaba muy emocionado Yo creo que ahorita ya bajé No sé, siento que ya bajé, no me he pesado Pero la neta, les digo, no he comido absolutamente nada, nada, nada bien El proceso del viaje estuvo tan cabrón Que comí yo creo que dos veces en todo el día Más la comida del avión, que es una comida insignificante La verdad, o sea, no es como que te den una comida muy buena, muy completa Pero pues al menos te han de tragar Esa parte de la estación del tren yo creo que es donde más sufrí en todo el viaje Porque fueron 9 horas de escala Imagínense estar 9 horas en una estación Para empezar sin conocer Entonces tuve que estar en vivo durante más de 24 horas En la estación no puedo dormir Hace un chingo de frío, me estaba cagando de frío Pesa menos de 70 kilos Brazo de 35 ¿Crees que estás mejor que yo? ¿En serio? Y ya llegando aquí al... Este es el Airbnb donde nos estamos quedando Aquí en Barcelona Miren la vista Allá está toda la gente haciendo sus... Empezando su mañana La tela de los cargos se siente como formal Pero al mismo tiempo está como... Se estira, entonces está súper cómoda Pero bueno Vamos a terminar de alistarnos Y de limpiarnos el fundillo bien para poder salir ¿Ok? Padrinoides Ahora sí Ya estamos ready para irnos Ya nos peinamos Ya nos pusimos guapo Ya nos lavamos el fundillo No voy a grabar nada del camino Simplemente... Ahorita me vi abajo Antes de agarrar un... No, sí vamos a agarrar... Taxi o... No sé Ahorita vemos Pero el punto es que... Ya nos vamos Ya estamos listos Esta es la facha completa Ching, ching, pau, pau Y la mochilita Porque... Pues ahorita se supone que... Después de... Esta junta a la que voy Voy a entrenar con Mauro Y ahorita voy a ver a Mauro Entonces vamos a ver qué pasa Piso 1 O sea, bueno Más bien Ir a lo pendejo, no Más bien Planta baja No es planta baja El 0 es planta baja Ya la cagué aquí Ahorita van a ver Y vean Este Es el piso 0 Soy Carlos Belcast En Welcome to my crib ¿Qué pedido, padrinoides? ¿Cómo están? No sé que ustedes ya saben No es necesario decir de qué se va a tratar el video de hoy El día de hoy estamos con Mi coach Amigo Hermano Mauro Estoy súper feliz de estar aquí contigo O sea, la neta Esto es ya una meta cumplida también Teníamos rato intentando conocernos Y pues qué mejor manera de conocernos Que reventando vena, padrinos Entonces Eso vamos a hacer el día de hoy Vamos a tronar vena A lo desgraciado Se podría decir Que no se engañe Que este entreno Nos lo hemos sacado de la manga No estaba previsto Le digo, bro Ya que nos vemos, hermano Vamos a entrenar Agarren sus palomitas Inviten a su abuelita Su tía Al bebé de la casa Tráiganselo Pero bueno el video Entonces acompáñennos A darle Let's go, baby Para mí me mola mucho Sobre todo cuando estás en precom Que sea mucho máquina, tío Sabes que los pesos libres Los toquemos poco Básicamente porque Es cuando las articulaciones Están un poquito más tocadas Es cuando nos motivamos más A tirar peso Aunque no tenemos tanta fuerza Porque nos vemos bien Y nos mola el pam Y cómo se nos ve ¿Vale? Pero también son Lo que es más lesivo Te la juegas más Con un peso libre Una mancuerna Que no trabajar con máquinas Aparte de los gimnasios Que vais Tiene mucha maquinaria Así que por eso no hay problema Entonces Como aquí no tenemos mucha máquina Y sí que tenemos mucho libre Lo que vamos a hacer es Por ejemplo Con la Con la multipower ¿Vale? Aquí es como si fueras una máquina Porque puedes meter el tope ¿Vale? Y entonces Trabajamos solo El punto que nosotros queremos Empezamos por Al final el pecho Son dos partes Inferior, superior Vamos a trabajar La inferior, la superior Después le haremos un toque más Con Con el pec deck Que serían unas aperturas ¿Vale? Que eso sí En máquina estará perfecto Y después ya vamos a tocar el hombro Que vamos a tocar las tres cabezas Aunque a mí me gusta más Que en la rutina Que te voy a preparar Es que el hombro posterior Lo trabajes con la espalda ¿Vale? Porque también Trabajas la zona de trapecios Y la parte interna de la espalda ¿Vale? Y después ya finalizamos con tríceps Porque como es el antagonista Lo hemos trabajado durante todo el entreno Al hacer pecho Así ya está caliente Le damos un toque más Y así es como si tocáramos el brazo Dos veces a la semana Que tú eres un poquito como yo El tema del brazo O sea, el hombro se te ve mucho Porque el brazo lo tenemos más fino Vamos a potenciar también los brazos Porque al final Dicen que no importa Pero un brazo grande Viste mucha Claro que importa Se dejen engañar El tamaño importa El tamaño importa Así que podríamos poner Esa música Sí, bueno Sí, bueno Es que se me hace Alexa, pon la lista Estamos buscando Las canciones correctas Para que nos dejen monetizar el video Entonces me voy a poner a cantar yo Para que esto sea el 100 Hacemos dos series De calentamiento Muy poquito peso Y lo que es Es más para pillar la posición De cómo Es muy importante Cuando trabajas un grupo muscular Que estés trabajando Solo ese grupo muscular Nos equivocamos muchas veces En el sentido de decir Vale, voy a hacer pecho Y acabas haciendo así Y tirando todo de tríceps Ayudándote tal No, queremos que el máximo De peso posible Vaya directo al pecho Entonces las de aproximación No, aproximación no Pero las de calentamiento Que sean más de posicionamiento Es decir Me pongo, hostia Aquí noto que solo está trabajando El pecho Y el tríceps Lo noto Pero no mucho ¿Sabes? Entonces aprovechas esas series No solo para enviar señal Al grupo muscular Que vas a trabajar Enviar sangre Sino también Para ponerte bien Y poder entrenar bien Entonces cuando ya has calentado Empiezas las aproximación Que es poner el peso Que tú crees Que vas a usar ¿Vale? Entonces allí haces Una serie de aproximación Que significa Haces cuatro Tres, cuatro repeticiones Y dices Hostia voy muy fácil Entonces metes un poco más Descansas Y puedes empezar efectivo Pero ya sabes Más o menos Por dónde voy a ir los tiros Y la primera serie No será una mierda Porque has tirado poquito Porque yo, hostia Es que es el peso que he puesto No, no Para que sean todas buenas Tres series efectivas Series efectivas Entre ocho y doce repeticiones Si haces más de doce Es que el peso está mal Ok Entonces en la siguiente Súbele ¿Vale? Tenemos que ir apurados A diez O sea Pasar de la ocho Ya sufriendo Y las otras dos Ser ya luchándolas ¿Vale? Luchar no es fallar Luchar es La lucho Pero puedo con ese peso Que no sea Que ahí tengas que tirar con todo Que es cuando nos lesionamos ¿Vale? O sea Mientras puedas respetar la técnica Todo el peso que puedas Si esa semana no puedes Te quedas con ese peso Y dices La semana que viene Voy a poder con ese peso Entonces si haces las diez Bien Ok ¿Vale? La técnica será Nos llevamos de aquí ¿Vale? Tensión Desde aquí Estás apretando Estás aguantando el peso ¿Vale? Desde aquí Uno Dos Pam pam Más explosivo Te quedas aquí Y Uno Dos Ahí Eso es Bueno Bueno Hacemos una más con esto Eso fue todo por el video de hoy Espero en el siguiente Espero no Vamos a darle Siempre cuando empieces Primero ponla en el sitio Eso es como movimiento AB ¿Vale? O sea Esto es el punto A Esto es el punto B Tenemos que separar en dos partes El movimiento ¿Vale? Uno es el que subes Y llegas Es como la espalda Tú estás aquí Mucha gente hace así Porque tira mucho peso No, no Esto es un movimiento Tienes que llegar hasta atrás Y esto es el otro movimiento Tienes que respetar los dos Y ahí también vienen las técnicas de entrenamiento Rollo Estiro Aguanto Y bajo lento O ahora por ejemplo Que estamos sacando zona de tensión Para estar en tensión todo el rato Y hacemos Y volvemos Aquí estamos aguantando aún Es como si no parara En todo momento ¿Sabes a lo que me refiero? Estamos en tensión durante todo el rato Aquí entonces Cuando vas a empezar Primero Bajas a punto de tensión Que es donde vas a empezar todo el rato Entonces te haces El ejercicio Vuelvo al punto de tensión Ejercicio Vuelvo al punto de tensión Entonces ahora baja la barra Llega al punto de tensión Y entonces ahí ya sabes A dónde tienes que volver ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Verdad? Tensión constante En tu momento No te quemes Estamos calentando Fíjate Mira No hemos hecho nada todavía ¿Tú no te notas el pecho Que se está llenando? Sí Eso es ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando Todo el rato Está en tensión Todo el rato Sí, sí, sí Vale ¿Qué sueles tirar aquí normalmente, brother? ¿Tú cuánto sueles tirar? Ya vengo Ya vengo Esa es la pregunta Yo metería 20 más por lado Va ¿Le damos? Sí ¿Cuarenta de golpe O quieres empezar un poquito A probarte? Cuarenta Ahora, sacamos Buena Va Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va Vamos Vamos Una más Vale Uf Yo ya estoy bombiado Yo te lo digo Porque nuestro cuerpo Está preparado para empujar Ok ¿Vale? Cuando hacemos esto Que hay mucha gente que lo hace ¿Vale? Primero te ayudas mucho Con el tríceps ¿Vale? Y segundo Tienes mucha tensión en el hombro Y por eso normalmente Donde más nos lesionamos Es en el hombro ¿Sabes? Toda la razón Descansa bien Recupérate Siempre el descanso No lo marques por tiempo ¿Sabes? No te duermas con el móvil Ni hablando con nadie Pero si en el sentido de decir Me recupero el aire Me recupero que no me noto tan mal Porque si no No es ser efectivo Si ahora te tumbas Y lo haces ya No has recuperado nada O sea Vas a tirar mucho menos que antes Y no vas a poder tirarlo Descansa lo suficiente Como para que te sientas bien Ok Nunca pasando los 3-4 minutos Va ¿Sabes? Perfecto En ese caso Retomamos el entrenamiento El día de mañana Acompáñanos Dos Va Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Vamos Estoy aquí Ocho Nueve Diez Vamos Antes Nueve Buenas Uff Solo mis abuelitos No piensa que pesa Todo Sabes Esto pesa más que una barra normal ¿En serio? Sabes la máquina La máquina de pecho La típica que pones los pesos aquí Ajá El único hierro que hay Es este Venga 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 Eso Tu puta madre Wow Dices Haces unas cortitas Tal Eso te lo compro Cien por cien Sí En ese momento Ya tienes tanta fatiga Que ya no puedes Hacerlo perfecto Entonces Sacarte tres más Aunque sean cortas Eso te va a aportar Es la última Después vas a descansar Tres, cuatro minutos Y te vas a ir a otro ejercicio Ahí sí Ok Pero que empieces la primera Ya levantando el culo Ajá Y empujando con lo que puedas No Si ya acabas así La siguiente serie será una mierda Porque aún la harás peor Y la tercera ya será una vergüenza ¿Sabes? Entonces Es muy importante Que nos pensemos en la técnica Por ejemplo Ahora Cuando no puedas más Sigue hasta que no puedas más Y yo te sacaré el peso Ok Aunque pase de las doce Que no Que no sabemos Si va a suceder Si aguantas de aquí abajo Y sigues con la técnica No llegarás a las doce Sería ilógico Es que a veces me salen milagros De la nada Bueno Mira Jordi va Jordi va al revés Jordi empieza Empieza flojo Y acaba fuerte Aún estoy intentando entender eso Es que lo que no sabes Es que a mí me dicen Jordi A veces Buena Buena Uy la furia de vercas Ha salido Vamos Esa Vamos Buena Seis Siete Va Cortita Cortita Va Fuera Le dimos al bar Que cuente las repes Pero yo creo que ha pasado de doce Yo les dije Y luego con esto irá bien Venga No nos tenemos que pasar ni de inclinación Ni de plano Si inclinas demasiado Acabas haciendo un press militar Aquí le doy con lo mismo No, no Sácale la de diez Primero lo pruebas Va Lo que he hecho yo Buena Buena Muy buena tía Bien Easy ¿Has notado mucho el hombro fatal? No No Perfecto Nariz Nada Como hacemos esta Tocamos el inclinado Vale En esta máquina Al final No la controlamos nosotros De todo la inclinación Lo que hacemos es Que cuando pasemos a hombro No haremos el press militar Ok Pasaremos directo al lateral Y al martillo frontal Que también tocas el frontal Pero no tanto como el militar Porque aquí ya Es como el pecho Con el tríceps Te estás ayudando con el hombro 100% siempre Por eso aquí hay que Por ejemplo Todo el mundo que dice Bajamos hasta el pecho Hay quien sí Hay quien no Tú tienes que notarte eso Cuando estás abajo de todo Por ejemplo Yo cuando estoy aquí Ya estoy como al límite de mi hombro Y ya no puedo tirar más para atrás ¿Tienes así como...? Claro Con el peso Sí que puedo estirar más para atrás Pero es porque el peso está haciendo que tire para atrás No porque mi tendón o mis músculos puedan Entonces ahí tienes que ser inteligente Y decir Vale, me paro aquí ¿Sabes? No voy hasta abajo Para no poder la lesión ¿Sabes? Ok Es igual que el trasnuca Ejercío muy lesivo Sí Pero si ves Hay culturistas profesionales Que lo hacen Ellos tienen el movimiento Que pueden hacerlo Hay gente que Solo con pasar por detrás de la barra Ya se está forzando Tienes que ser ahí Muy inteligente En el sentido de No es para todos Ya decía yo Que esa lesión de tres años Era anormal Venga Arriba Hay que descansar un poquito más Esto que el turno lo bajas tú Del pecho El plano Por debajo de los pezones Ok Vale El inclinado Se me queda un poquito más arriba Pero no del todo Ok Y tiras del todo Sí porque he visto gente Que el inclinado Lo hace como hasta por acá En la barra Es que acabas tirando mucho de hombro Y pasa a ser muy lesivo Y es un movimiento ilógico Para tu cuerpo En el momento que estás haciendo Un movimiento ilógico Y encima le metes peso Acabado ¿Sabes lo que prefiero? Sí, sí, sí Es en ese sentido Hay mucha gente que hace el press banca Por ejemplo aquí Que le llaman press guillotina ¿Sabes? Tío Así las hacía mi tío Lo tuvieron que dormir Pues está río Va Buena Va Easy bro Diep, diep, diep Buena Va Va Vamos Esa es Venga 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 Cinco Va Seis Siete Ocho Muy buena Va Nueve Diez Once Doce Fuera Cortita Dale, dale Bajo Vamos Vamos Esto me fío menos Que Sí, sí, está bien Yo cada mañana salgo a la terraza en bolas ¿Sabes? En pleno mes de enero Me hago unos burpees Yo también hago lo mismo Pero en la calle Estuve ayer con el móvil Dice En el medio de la calle Haciendo un selfie con el móvil Tengo cuidado Por Barcelona también ¿Qué? Dice En México no puedo Cuidado Aquí en Barcelona ¿Sério? ¿Sério? No, no, no Estuviste en buena zona ¿Sí? No, no, depende Depende de la zona Pero pasa Se ha puesto más feo La cosa en España Ajá Pero no tanto Barcelona Pues que siento que Comparación de México No, no, no Claro Hermano No sabes qué pedo Me sorprende que aquí Haya sitios que pase Ajá Antes era impensable Ok Sabes, ahora sí que Depende por dónde vayas A la hora que vayas Pero aquí sí es de que Tal cual asalto ¿O cómo? Por la noche sobre todo Y te roban el reloj O sea, no sé Pero no es rollo Ni arma ni nada Es rollo Te fuerzan Sí, sí Y salen corriendo Fuego un sprint, bro Me miraron el móvil Tiene que correr mucho, eh Pero o sea, aquí no te sacan ¿De qué? Navaja o pistola No, no, no Ah, pues si me aviento un tiro Si me ganas, me lo quito Eso es Bueno, bro Bueno 68 1004 Te voy a hacer cantar a ti, eh Te voy a hacer cantar Sí, sí, sí ¿Cómo no ha salido? La bebé Ya está, bro No, nada más falta que me pongan copyright Venga, venga Easy Vale Si te veo como Estás bien, cabrón No, solo dicen para hacerme sentir bien Y la capita que llevas desde el viaje No, al contrario Es que en el viaje no he comido casi nada Pero da igual Retención, bro Si te fijas, mira Tú pillas la piel Mira ¿Sabes? La piel no es pasada No es piel caída ¿Sabes a lo que me refiero? Esto es más capas de agua que otra cosa, tío Mira, yo esta me hace así Me hace Siento que hice eso y está de que No, no Me he flipado Vale Dale, venga, venga Sale con lo mismo A ver Cortado Intenta alargar un poco más los colos Para Aquí no estamos cerrando el todo el pectoral Aquí sí que lo cerramos por completo Intentamos ir Hacia adelante Cerrar Adelante Y así es con anillas Hasta si podéis tirar Al fondo Un poquito más arriba Mejor todavía Para que veáis cada música, bro Ese de parquetica fuerte, eh Y esto lo pondría Nezara Esto lo pondría Hay un grifo aquí fuera Cuando patinaba yo siempre tomaba agua del grifo O sea, me encontraba un grifo Ah, no sé si aquí los grifos son los mismos que en México Lo de apretar el botón No, no, grifo Para que te quedes en el vídeo Vamos Ahora sí son buenos, brother Bien, bien, bien Bien, vamos Apriétame el pecho Ahí Bien, bien 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 esa es buena va va y si dios vale o sea si lo haces sin nada lo notas a partir de aquí empiezas a notar el hombro lateral vale en el momento que subes llegas hasta aquí ya estás tocando trapecio vale o sea todo lo que sea aquí estás trabajando el trapecio el hombre ya está relajado otra vez entonces si lo hacemos aquí a lo mejor ya eso ya es mucho vale lo bueno nos dejamos caer vale el hombro aquí ya está trabajando y cuando llegue aquí sigue trabajando tensión completa durante toda la ejecución del ejercicio este lo haremos para la externa vale y haremos el apoyado el culo vale o sea haremos este para la parte externa y haremos este para la interna y fuera habremos trabajado las dos partes los cabezas grandes del tríceps la otra es interna y y y habremos trabajado todas las zonas del hombro menos el posterior que lo tocaremos con la dorsal aquí ahí está da un pasito más atrás ahí esa es bueno vamos yo creo que está por el agua más más suave que esa no sí a que cuando digas a una repetición x tío ya te quema el sesión que parece que no puedas ya no arde siento que está así como el spider-man sufriendo los trenes sabes a si venga a a a y e a a a a a a a Hemos acabado, concluido, finalizado Adiós gym Mañana maybe estamos ahí en un podcast Ya acabamos de entrenar, ahorita entrenamos en un gimnasio Que está en las instalaciones De la empresa con la que tengo Mi aplicación, próximamente otro proyecto Que se viene, y vean nomás, se los enseño por afuera Es un gimnasio chiquito, pero Tiene todo lo esencial para entrenar Ahorita no pudimos entrenar como que Mucho, tenemos que ingeniarnosla Para poder acabar bien el entrenamiento Esto fue el entrenamiento de hoy, entrené con Mauro No sé si están viendo este video Sí, van a estar viendo este video Y se viene otra colaboración, que supongo que ustedes ya vieron En mi Instagram o en alguna red social Lo que estoy haciendo, entonces Nice Pedimos y pronto veréis el contenido de Carlitos Belka sufriendo Con la preparación Yo la laminatura Sí, sí, sí Está contento porque no sabe lo que le espera Vamos a checar todo lo de mi preparación Para ahí empezar y ver fechas para competir Entonces, ahorita entrenamos nada más Y ya mañana vamos a tener junta ahí en su casa Para ver todo lo que sigue en mi preparación, entrenamiento Y todo el plan Tengo un verbo de miedo Que este aceite me salte encima Porque va a valer verga si me salta encima Yo creo que compré tosino para los huevos Para mis huevos Entonces Vamos a darle un poco de sabor a esto Y bueno, este es el proceso de nuestra comidita Vamos a ver qué pedo Nuestra cena Vamos a calentar Un paquetito de arroz Y esa va a ser nuestra cena por el día de hoy Ok Vamos a ponerle Los tres minutos Para que no digan Tres minutos Adiós Tres minutos Gracias.